Buena gente, ¿cómo andan? Como todas las semanas, les vamos a presentar un nuevo lugar en el mundo. En esta ocasión, Andorra. Un pequeño principado en el que viven muchos argentinos y conoceremos la vida del ex futbolista, el loco, Matías Piñal. Señoras y señores, llegamos a la nieve. A la nieve que disfruta el set set de Barcelona. Andorra es un lugar para gente que busca paz. Tiene como sus ruedas un poco aparte y por eso viene tanto argentino. Acá la escultura que nosotros tenemos del fútbol la tienen ellos en el esquí. Ya que no tenemos las tribunas y el calor de la gente, hay que motivarse de otra manera y que es mejor que cuando vas a hacer algún cierre, vas a trabar o algo, tenés la montaña de fondo. Y ni hablar cuando están totalmente tapadas de nieve. Y a veces tenés quizás partidos importantes y fuiste cerca del lateral y mirás para arriba y está la familia con la mesita, la silla, una parricita y sale el humo de la carne y vos jugando un partido, es increíble. Andorra tiene la particularidad de alojar a miles de argentinos por año que llegan a trabajar. Al primero que conoceremos es un viejo amigo, el ex arquero Matías Piñal. Atajó en las inferiores de Racing, vivió en la pensión del club, peleó el puesto con Chiquito Romero, hizo pretemporadas con la primera, estuvo dos veces en el banco de los suplentes. De volar de palo a palo a trabajar 16 horas por día en una cocina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ver! Muy bien, sí, la verdad que me pone muy patente de verdad, ¿eh? ¿Qué estás haciendo acá en Andorra? Trabajando a más no poder. 80 horas semanales, 16 diarias. Como lo verás, recién acabo de salir. Empecé las 9. Dos bares diferentes, dos cocinas diferentes. Me quiero capitalizar y comprar libertad. Comprar libertad, comprar mi independencia, montar mi negocio. Y para eso llevo un tiempo de sacrificio. Y después por el hecho de que ya me cansó. Lo otro, para mí lo que hay en este mundo, la verdad que me dejó de sorprenderme. No me sorprende el dinero, no me sorprende las mujeres, no me sorprende las fiestas. Las drogas me cansaron. Me sobra la energía, amigo. Y gratis, y sin coca. Decime si no está buena. Yo me acuerdo de vos, Primera División, Plantel Profesional, época de Iliop, época de Caruso, época de Nicó, pretemporada, banco de suplente de primera. Primera pretemporada, Mostaza-Merlo. Mostaza. Cuando se lesionó a Campa, en Mar del Plata. Claro. Sergio estaba, chiquito estaba en la asunidad de Spar, y en ese momento no sabía dónde estaba, y estaba ahí dando vueltas, y bueno, veniste. ¿Te fuiste de Racing cuando, bueno, Caruso te dice, bueno, no te voy a tener en cuenta, te vas de Racing? 2010. Año 2010. 10 de enero del 2010 estoy emigrando para Guayaquil, River de Ecuador. Un año en el entrador, ¿y qué pasó ahí? Un año, un año. Anduve bien, me renuevan dos años de contrato más. Buen sueldo, dólares, viví al frente del club, barrio cerrado, espectacular, Guayaquil, OJ, y renegada. Y yo me quejaba, y fastidioso. Me olvidé de lo artesanal, me olvidé de lo amateur, me olvidé de la esencia del deporte. ¿Pero por qué? No sé, no me di a nada, era, dale, todo en exceso. Comida, alcohol, no es el momento de drogas, no, tabaco. A pleno. ¿No había nadie que te diga chivo? Me lo dijeron, me lo dijeron mi padre, me lo dijeron todo, me lo decían, loco. Todo me lo decían, pero yo no me decía caso. ¿Cuándo verían quiénes estaban? Y a ver, ¿qué hicieron carrera? Matías Sánchez, Santiago Malano, Claudio Yacó, Gabriel Magdalena. Mercado, Maxi Morales. Yo me acuerdo que era la pelea entre vos y Sergio y Romero. La pelea que jugaban un partido cada uno. Empezamos un partido cada uno. Nunca se había pasado tampoco en Racing eso. Nunca había pasado en la historia de una categoría que tengan que atajar un arquero cada partido porque estábamos en el nivel que teníamos los dos. Estábamos al palo. Ahí estaba el palo al palo. Cuando vos ves la carrera que hizo Romero y cuando vos te ves ahora, ¿de verdad te arrepentís o decís, yo la verdad hice mi vida? Bueno, la verdad que un poco es un consuelo que también me haya ganado el puesto del arquero de tanto tiempo en la Selección. Y aparte bien por él, bien por él porque para mí el chabón hizo las cosas perfectas, hizo una gran carrera, fue profesional, se dedicó y tuvo sus frutos. ¿Te comparás y decís, che, mirá dónde podría haber llegado? No, 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 comparación, compará nunca, comparación nunca. Me quedo con que le podría haber sacado un poco más de años a la carrera, si como te digo, 23 años yo ya no estaba roto. ¿Cómo es Andorra? Hermoso. Andorra es un lugar para gente que busca paz, para gente que si vos buscas paz, buscas tranquilidad y buscas prosperidad y curral, obviamente, ¿no? Porque acá todo el mundo trabaja. Lo vas a encontrar en Andorra, pero si no te vas a aburrir. Si vos venís en busca de ají, en busca de joda, de joda, de joda, no, acá no lo vas a encontrar. Tengo mala meca. ¿Por qué cantos argentinos? Porque, bueno, primero principalmente porque hay un éxodo ahora del país. Hay del país y yo creo que me parece que se está haciendo todo el mundo. Lo que yo veo de acá es que veo que se está haciendo todo el mundo porque está complicada la cosa. Argentina es muy difícil prosperar, es muy difícil crecer, es muy difícil ahorrar dinero. Bueno, chicos, cuéntenme cómo carajos llegaron a Andorra. Es un país que está fuera de la Unión Europea, tiene como sus reglas un poco aparte y por eso vienen tantos argentinos. ¿Qué es eso de las reglas aparte? Y a ver, vos tenés en todos los países de Europa donde está ciudadanía europea para poder trabajar. En el caso de Andorra vos no necesitás ciudadanía europea para poder trabajar. A ver, no quiero contarles las costillas y mucho menos, pero más o menos, ¿cuánto se vive en Andorra? Mirá, en Andorra más o menos el sueldo mínimo es que mil euros, mil cien euros, mil cien euros. Mil cien euros. Y en general el argentino comparte casa, somos cuatro, cinco, compartiendo una casa, que está todo bien, o sea, venía a hacer esa experiencia también. Pero cada uno tiene su cuarto. Sí, vos compartís cuarto. Ah, ok. El cuarto te puede ya salir, si compartís, 200 euros, 250 euros, y más o menos terminás ahorrando 400, 500 euros por menos. ¿Qué hacen en Andorra? Vinimos a trabajar puntualmente. ¿A trabajar a qué? Bueno, yo el primer año trabajé en un centro médico en pistas, súper interesante, y ya después una zapatería. ¿Sabían de Andorra antes de venir o vinieron y...? Yo no sabía que existía el país. ¿Cómo sabías que existía? Es un principado. Es un principado, claro. Para mí era un panero en el marco, Andorra. Che, ¿miedo caminando por la calle? Imposible. No, cero. Eso es como vivir en un barrio cerrado. ¿Y con los argentinos buena onda? Yo conocí provincias que no conocí, o sea, incursioné. Ah, conociste provincias de Argentina a través de pibes. Incursioné. O sea, que venir a Andorra te ayudó geográficamente en tu país. Terrible. Bueno, chicas, ¿no hay inseguridad? No. ¿Está lleno de argentinos? Sí, está lleno. Es como una Argentina perfeccionada. Pero mejor. Andorra es un lugar típico para aquellos que practican deportes en la nieve. Así que nos vamos para el cerro. ¿Dónde estamos, amigo? Mirá dónde estamos. Es lindo, ¿eh? Es lindo y grande el mundo. Yo creo que hay que conocerlo. Hay que conocerlo, hay que viajarlo, hay que descubrirlo. Conocer otras cabezas, conocer otras culturas, otras comidas, otros oficios. Contame tu teoría de estar siempre en un mismo lugar. Para mí te vuelve loco. Para mí te vuelve loco. Porque la cabeza es un músculo que necesita constante información, constante conocimiento. Y cuando ya se hace rutina, cuando ya pasa mucho tiempo o algo, yo a mí, mi experiencia personal, yo no lo creo bien, no lo creo bueno. ¿Cuántas veces esquiaste? Una vez. Una sola vez me subí a la tabla la temporada, la primera temporada que hice acá, en el 2018. Abril ya cerraban las pistas y me subí a la tabla. Yo digo, va a ser fácil, fui bien entrenado, fiarquero, loco, no. Bajé rodando. Acá la cultura que nosotros tenemos del fútbol la tienen ellos en la esquí. Acá ellos esquían desde que... Mirá la 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 mirá. No, es de cinco años, ¿me entendés? Es de que mirá lo que son. Así como nosotros jugamos al fútbol en el patio del recreo, ellos acá con el colegio tienen una semana blanca, vienen acá. ¿Cómo fue cuando se quedaron las dos chicas en la telecabina? Claro, claro, bueno, es parecida, no, no, como esta, porque esta es telecabina La que operaba yo era telesilla, como aquella de allá Claro, como esa que va allá Y vos llegás un momento, vos estás de remontero acá abajo Pero vos allá arriba no la ves más a la chica Vos allá arriba la chica, a las personas no la ves más porque la silla es larga Entonces bueno, yo no entendí a mi amigo de arriba, a mi compañero de arriba Que estaba despejado del remonte y yo apagué y quedaron ahí Apagué esa parte y quedaron colgadas allá en la mitad del monte Colgadas, sentadas allá arriba ¿Cuánto estuvieron así? 40 minutos Principios de hipotermia, llegaron todas media blanca y media parida El otro día ataque de nervios, pidiendo disculpas, I'm sorry, I'm sorry, mi culpa, perdón No lo entendí porque fueron las chicas a reclamar el otro día Y atención al cliente, tomando un café ahí medio con un ataque de nervios Y bueno, después de eso me hicieron trabajar ese día Y después del final de terminar el trabajo Gracias y hasta luego ¿Este es el hotel donde viene Messi? Sí, Hermitage, Hermitage se llama Vienen en un par de jugadores de Barcelona, sí, entre otros Messi Suárez, Iniesta Es un lugar tranquilo, piola La gente, viste, no es que anda por la calle No es que anda gente, no es, viste, cholula, viste La gente La frenada que metió Esto es una técnica, esto es una técnica, eso sí Esto es una técnica ¡Pruébenlo, pruébenlo! A mí te digo la verdad, me da, entre un poquito de cagazo Agarrás mucha velocidad Y otro poquito de la plata Sí, es un gustito ¿Cuántos salen más o menos? Son como 60 euros Calcular, alquilar el equipamiento, comer, trasladarte y redondir en 100 Redondir en 100 por pera, capaz 100 euros Sí, 100 por pera, sí Está bien, 14 lucas esquiar un día Para darle gusto a mi novia, está bien, ¿no? Ya está, ya está la foto Regalito tranqui, 14 lucas 20-20 Bienvenido a 20-20 ¿Quién no tiene 14 lucas? Que se haga ¿Eh? ¡Mabada! Ahora nos vamos a buscar a Matías Rudler Ex jugador de Old Boys Que hoy juega en la primera división andorrana Bueno, Mati Primero contame ¿Dónde estamos? Estamos en el Estadio Nacional de Andorra Digamos, es el único de césped natural Lo demás es todo sintético Y seríamos el estadio más importante Donde se juegan por ahí Las Copas Europeas Pre-Champion Pre-Europa Y los partidos más importantes de la selección Ya sea Eurocopa O partidos FIFA O sea, acá juega la selección Sí, sí, acá juega la selección ¿Este es césped natural? Sí, sí, es el único césped natural Acá en Andorra es Todos los estadios Y cancha de césped sintético ¿Cuánta gente viene? Porque la verdad que veo la tribunita Que es chica Sí, a lo sumo Entre la que tenemos a nuestras espaldas Y la de la izquierda Sí 700, 800 personas Y si es que se llena Realmente ¿Y un partido que hay poca gente? No, quizás te das vuelta Y tenés 25 personas 20 Es difícil ¿Me estás jodiendo? Sí, sí, es así Se metió Piqué acá Compró un equipo, ¿no? Sí, ahí cambió mucho el país Ahí lo hizo Ahí La verdad que creció mucho Compró la Andorra Que estaba en una tercera catalana Y ascendió Y acaba de comprar la plaza En segunda B de España O sea, allá es otro Pero compite En la Liga Española Estando en Andorra Sí, sí Siempre igual en Andorra Compitió en la Liga Española Siempre Y ahora ya está en segunda B También está Javier acá ¿Javiola? Sí, está Javiola ¿Qué hace Javiola? Está jugando futsal En un club que se llama En Camp ¿Futsal? Sí, futsal ¿Y cómo está el futsal acá? ¿Es muy competitivo? Es bastante competitivo Hay mucha calidad También el futsal juega Ya fueron a competir varias veces Juega Champions Ni juega Europa League Y también el futsal A ver, contame un poco ¿Cómo es la Liga de acá? Se está volviendo a competir Pero es semi amateur Imagínate que La mayoría de los jugadores Se entrena siempre de noche Porque lo primero Priorizan el trabajo Ya que la mayoría No cobra mucho aquí Cobra muy poquito O sea, entrenas con compañeros De 33, 35 años, 36 Que están repartiendo Haciendo reparto Durante 8 horas Y al fin de semana Se enfrentan con Cristiano Ronaldo O Mbappé Por una fecha FIFA Es increíble Claro, cuando juegan para la selección Claro, cuando juegan para la selección Ah, los clubes que están en selección ¿También laburan? Sí, obvio La mayoría tiene que reforzar con trabajo ¿Y cuánto es más o menos el promedio Que gana un jugador acá en Andorra? No, es muy bajo Puede llegar a tener un promedio De entre 600 y 1000 euros Como mucho ¿600 y 1000 euros? Sí Escuchame, yo estoy preparado Para ir a la Antártida Con esta campera Gorro Abrigado Y vos estás que Estás para ir a dar una vuelta Por Juanme Justo ¿Ya te acostumbraste al frío? La verdad que sí Al principio me pasaba lo mismo O sea, decía No me importa Que me vean como quieran en la calle Pero prefería estar completamente abrigado Y después el cuerpo se va acostumbrando No llevo tanto tiempo Pero se va acostumbrando Ya un busito Una camperita arriba Y ya lo va soportando un poco más ¿Cuánto sé que estás acá ya? ¿Un anito? Sí, nueve meses por ahí ¿Y? No, hermoso Es increíble No me arrepiento de nada Creo que fue la mejor decisión Que podría haber tomado ¿De qué estás jugando, Mati, acá? Acá de lateral ¿De lateral por derecha o por izquierda? Sí, de lateral Por cualquiera de los dos lados Yo he jugado en las dos bandas Pero escuchame Con tu trayectoria Habiendo jugado ¿No te da para jugar de dos? ¿O en una, no sé ¿Algo más pretencioso? Sí, te da Digamos que son los primeros meses Hay que pagar también Un poquitito de derecho de piso Porque quizás en el equipo Tenemos, no sé Cinco, seis jugadores de la selección Y nos podés venir Y quitarle el lugar Entonces hay que pagar Un poquito de piso ¿Cómo es? Porque en Argentina Tenés un paisaje Que para mí Que soy futbolero No sé para vos Por ahí también Es mejor que es la tribuna La gente Pero acá tenés otro paisaje Que es que Vas a hacer un cierre Y te levantás Y tenés una montaña O sea Es como Muy loco Estar jugando al fútbol acá Es imposible Es imposible no distraerse Con el ambiente Sí, es muy difícil Por lo menos para mí Ya que no tenemos las tribunas Y el calor de la gente Hay que motivarse de otra manera Y que es mejor que cuando Cuando vas a hacer algún cierre Vas a A trabar o algo Tenés la montaña de fondo Y ni hablar cuando Cuando están totalmente Tapadas de nieve O sea Es Si ahora se ven lindas En otro momento es Diez veces mejor ¿La gente con la casa rodante Mientras ustedes juegan? Ah, sin creer Si a veces tenés quizás Partidos importantes Y Fuiste cerca del lateral Y mirás para arriba Y está la La familia con la mesita La silla Una parrijita Y sale el humo de la carne Y vos jugando Vos jugando un partido Es increíble Pasaste de tirar un córner En la cancha del boy Por ahí Viste O sacar un lateral Allá de costado A que te escupan Todo A que Uno esté haciendo Una salva A levantar la cabeza Y ver una pareja alemana Haciendo una salchicha En la parrilla ¿Alcanza pelota? ¿Todo eso hay? No, no hay nada No, no te creas ¿Cómo? ¿Y qué vas? ¿Vos a buscar la pelota? Sí, bueno Pero como has visto Claro, como en el barrio Como has visto En los campos Que tienen las redes Ahí son altas No se va el balón lejos Pero sí, sí Por eso te digo Es semi-amateo Quizás hay más nivel En un intercountry Que aquí en la Liga de Andorra Por ahí ¿Nivel futbolístico? Digamos que hay Cuántos jugadores Imagínate cuántos jugadores Argentinos Porque no llegan Podrían jugar aquí Tranquilamente ¿Sí? Un 80% ¿Y hacen inferiores Los pibes que juegan acá? No, hay bases Bases que le dicen Que son Sí, son como las inferiores Pero No llegan hasta Como mucho 15, 16 años Más que eso, no No es que pasan No es que saltan De reserva a primera No, no existe No existe No, no existe Más allá de la cancha Tengo ganas de que me Como decía mi abuelo Me enseñes Andorra Vamos, donde quieras Vamos a combatir el frío aparte Sí Porque acá en el lugar abierto Vamos antes que baje el sol En media hora a mano morimos Antes que baje el sol Porque ahí sí no vamos a poder hacer nada Dale Dale, vamos Matías Matías nos presentó El centro de Andorra a la vela La escultura del reloj de Dalí Titulada Nobleza de los Tiempos Y el puente de París Con el cartel luminoso De Andorra a la vela Vamos a conocerlo Mati Peatonal Sí, estamos en la platanera de Andorra La calle principal ¿Qué onda? ¿Qué vamos a ver acá? Más que nada te vas a encontrar Ahora cuando caminemos Vas a ver Con mucho frío Más que nada Sacando el frío Que es lo principal Vas a ver dos millones de perfumerías Perfumerías Tabaquerías Sí, locales de ropa Es mucho para La verdad mucho comercio Porque sube todo el tiempo Ahora estamos en viernes Se viene la maroma de gente Así que todo Todo comercio Todo viene a comprar ropa Tabaco, perfumes Y mucho licor Todo lo que es alcohol Claro, porque no tiene impuesto acá, ¿no? No está el impuesto No está el IVA Nada así Que le sale mucho más barato Que en cualquier otra parte de Europa El Andorrano y Lando Rana ¿Son coquetos? Sí, muy, muy Muy coquetos Lo que pasa es que bueno Ellos ya de pequeños Están acostumbrados A un nivel de vida muy alto Acá las marcas Que en Argentina casi ni se ven Para que ellos Comprarse algo Gucci O comprarse algo Armani Para ellos es Un vuelto Entonces los vas a ver todo el tiempo Súper bien vestidos Es otra cosa Mati, ¿este Este qué es? El punto turístico Como para la típica foto Claro, este sería como el punto El centro El centro de Andorra Donde tenemos allá atrás El puente con las letras Aquí la escultura De la pintura de Dalí Que sería como Como lo principal Donde toda la gente Quiere venir a sacarse la foto Para decir que estuvo en Andorra Bueno, ya hicimos la fila Y ahora nos vamos a sacar La foto tradicional Con la escultura de Dalí ¿Cuál fue la decisión Que te llevó a venirte acá? Primero que nada La situación en el país En Argentina Sabía que se venía Y que no iba a haber salida Creo yo Era o vivir Que no está mal tampoco O vivir en la conformidad En un sueldo básico Pero después también Si te pones a pensar En formar una familia En salir adelante No hay salida en Argentina Entonces dije Bueno, vamos a hacer Nos arriesgamos Vendemos todo Una mano atrás Y otra adelante Y que sea lo que Dios quiera Y salió bien Termina acá Pasé por México Y termina acá Más no puedo pedir ¿Cuáles son los momentos más duros? Y por ahí el transcurso Cuando vas cambiándote de país Siempre uno va solo Porque yo me manejo solo Para todos lados Es a cada lugar que vas Arrancas de cero Porque uno no está salvado Ni menos Entonces siempre Conocer gente nueva Siempre tratar Que te tiren una mano Porque si no te tiren una mano No comenzás A salir adelante Entonces por ahí es el momento Que siempre O situaciones Y me van a decir Voy a bajar los brazos Me vuelvo No, no Y pensás ahí Cuando pensás en la familia Decís Bueno, seguimos 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 Y bueno Eso da su fruto Hoy estamos acá en Andorra Uno está cómodo Mirá lo que son las vueltas de la vida Avellaneda, Moreno Haciendo una nota en Andorra Y si me preguntás Yo le diría Al que pueda llegar a verlo O el programa O escucharme Que sea decidido Que si no encuentra O sea Si siente que no es lo suyo Y Que agarre las cosas Y salga a probar Suerte O sea, vida y una sola Hay que salir Y disfrutar Después queda Como experiencia Si no